Lid presenta Carlos Ah, estuvo muy padre Karen, necesito pedirte un favor ¿Qué pasó? Es que va a haber una cena de la oficina y... No, 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 aquí estoy ¿Cuándo es? El viernes Híjole, lo que pasa es que ya tengo una cita Alex Alex ¿Tienes algo decente que ponerte? Uh-huh Lid Sabor fuera de serie ¿Y eso? ¿Por el camino?